Listo amigos, este es el segundo de la tarde, son las 3 de la tarde, no, ahora es, bueno, no se que hora es, pero este esta un poquito mas grande, como ustedes pueden ver, observar, esta muy bonito, en plan no dio tanta lucha, son suaves de sacar, aproximadamente unas 5 libritas, y lo mismo, como es deportiva la pesca, el pescado es de mucho cuidado porque tiene unas, unas sierras, así que peligroso le corte la mano, el dedo, entonces voy a poner acá, este esta bien enganchado, Bows ni, bows ni, bows ni no Bows ni, bows ni lo listo amigos una vez más al agua gracias